¡A la nanita, na-na-nanita, na-na-nanita! ¡Eh! 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 Tienes sueño, bendito sea, bendito sea Fuentecilla que curres, clara y sonora Rui señor que en la selva, cantando lloras Que ya mientras la cuna se balancea A la nanita nana, nanita ea A la nanita nana, nanita nana, nanita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita nana, nanita nana, nanita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Manojito de rosas y de alelíes Que lo que estás soñando Que te sonríes, cuáles son tus sueños Dilo al manía Más que lo que murmuras Eucaristía A la nanita nana, nananita nana, nananita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita nana, nananita nana, nananita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Pajaritos y fuentes, auras y brisas Respeta de ese sueño y esas sonrisas Calla mientras la cuna se balancea Que el niño está soñando, bendito sea A la nanita nana, nananita nana, nananita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita nana, nananita nana, nananita nana, nananita ea